Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar este bonito proyecto, espero les guste y se queden a ver el video. Para este proyecto voy a estar utilizando hilo chino de 0.8 milímetros de grosor, voy a estar utilizando cadena, en esta ocasión voy a utilizar esta que es delgadita y es en chapa de oro. Como centro le voy a estar colocando esta bolita de fuego de 10 milímetros y para la parte final voy a estar colocando estos dijes y no sé si le coloque estas bolitas, estas bolitas doradas, pero de todas maneras pues es todo lo que vamos a utilizar. Aquí para empezar vamos a quemar las puntas. Y aquí voy a pasar por el último eslabón. Entonces ya que tengo esto, aquí podemos colocarle una grapa y pues simplemente cerrar. Voy a hacerle un nudo. De todas maneras esto no se va a ver. Voy a hacerle otro. Y aquí ya corto este. Y ya que tengo esto, pues ahora sí tenemos que colocarle nuestro centro. Aquí tenemos que estirar un poquito más para que esto se meta y ya no se pueda salir y esto ya quede en el centro. Y listo. Bueno, miren, aquí ya le jale y aquí ya no se mueve para nada. O sea, si se mueve pero ya no sale. Entonces es justo lo que queríamos porque pues esta es nuestra pulsera. Ok. Bueno, ahora que voy a hacer. Ok. Esta es la medida. Ahora que voy a hacer que aquí voy a amarrar un tramito de hilo para hacer el cierre. Vamos a quemar las puntas. Vamos a pasarlo por nuestro último eslabón, así que quede a la mitad. Hacemos un nudo simple. Y ahora sí lo que vamos a hacer es el cierre de nuestra pulsera. Voy a tomar un hilo de 25 centímetros para el cierre y de igual manera quemamos las puntas antes de trabajar. Pasamos por debajo de nuestros hilos base. Y aquí yo voy a hacer nudito plano, así es que mi lado derecho por encima de mis hilos base, el izquierdo encima de esta colita, por abajo de todo y salimos por aquí y estiramos. Ahora del lado izquierdo encima de mis hilos base, el derecho encima de esta colita del izquierdo, por abajo de todo, salimos por aquí y estiramos. Y aquí ya van dos. Ahora el lado derecho es un lado y un lado para que se vaya formando nuestro nudo plano. Entonces para la parte final yo hago de 10 a 12 nuditos aproximadamente. Retiro la cinta adhesiva, corto excedente de hilo y quemamos. Más o menos así es nuestra pulsera. Entonces ya solo para esta parte voy a colocarle una bolita y un dije. En esta ocasión por este orificio vemos la medida que queremos. Aquí solamente hago un nudito, corto excedente y quema. Así. Y vamos a hacer lo mismo con nuestros otros hilos. Y así es como nos quedaría esta pulsera. Miren que bonita se ve, a mí me gustó mucho. Digan ustedes que les pareció esta opción. Es sencilla pero se ve muy muy padre, muy diferente. Espero les ha dado utilidad este video y se fue así. Los invito a que se suscriban y activen la campanita para que YouTube los notifique cuando suba un nuevo video. Muchas gracias por ver, que pasen un excelente día. Gracias. 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 Gracias.